¿Qué le pasó a Matías Candia? ¿Qué le pasó a Matías Candia? No, 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 no puede ser Matías Candia, no, no puede ser Ese viene siendo el resumen últimamente de mi Twitter en básicamente estos días ¿Por qué la gente está tan pero tan como? ¡Uy! ¿Qué le pasó? Pero no lo puedo creer Miles de tweets, le hacen hasta videos O sea, de todo, de todo ¿Y qué pasó con Matías Candia? Se volvió gangster Son dos en el cuello, una en el pecho ¡Es Paco Rabanne! ¡Si saco la gun! ¡Si saco la gun! ¡Son dos en el cuello, una en el pecho! ¡Presente! Tal cual, tal cual Astaroth.numer ¡Actualícense! Ya no estamos en 2021, loco Este es un gran saludo para el youtuber Zaylou ¡Vamos Zaylou! Esas cuentas que se ven ahí de fondo son... Personas que me empezaron a seguir en Instagram hace unos segunditos nada más Mi abogado dijo que tengo que empezar a activar Instagram así que... Tengo que ganar seguidores Si quieren aparecer acá atrás, en el próximo video Vayan a seguirme ¡Ay, Matías Candia, Matías Candia! ¡Qué recuerdos, eh! Para algunos, algo totalmente nuevo Para otros no El Matías Candia musical Va, Matías Candia Tuyugan Tuyugan Ya comenzamos Raro, eh O sea, un youtuber pasándose a hacer música Rarísimo Soy una gárgola Escrimeo todo el día y salgo de noche Porque la luz me hace delir Pero acá al lado artístico, el musical no nos interesa Nos chupa un huevo Acá venimos a hablar de la repercusión total de estos últimos días Que fueron... Estos clips Resulta que hace unos días se hizo viral No muy viral Pero lo suficiente para que salten miles de píxeles a bardear Un video donde se lo ve Improvisando o algo así Que se yo Completamente rodeado por adolescentes Y bueno El espectáculo fue... ¡Hey, yo! ¡Hey, yo! Tu crew en mi club de fan le puse fosforeta Es un mini esquema entre fósforo y careta Lo compran porque no sabían que había encendedor cerca Y cuando veo esos tres patitos yo les saco la escopeta 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 A raíz de ese clip Le iban a empezar a dar con un caño al pobre Va, más que caño Con una escopeta Hasta le sacaron un mod En handlife ¡Rosfopeta! 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 ¡ güzel! ¡Rosfopeta! ¡ ¡Eh! ¡Nedios santo! Espero que algún día Reflexiones sobre los cringe qué es esto te volviste lo que tanto descansaba el descanso qué asco este porque lo decían en diminutivo se aplaude boludo se aplaude solo el chat a ver soy sincero a mí no me da vergüenza lo que está haciendo matías la casa de apuestas número 1 te ofrece un bono de así que aprovechá sacada la escopeta y metele a guay matías sale la concha perdón se me bugea un poco la cabeza a veces lo ven completo no es malo el show pasa que todos lo bardean porque es matías candia pero es bueno el tipo es bueno sabe lo que hace se llama guachín no por los lelos sino por el ruido que hace contra el suelo es como un guachín con poca vocación defiendo mi locación rock and roll a compasión no tengo compasión 24 amperios rompiendo bocina estéreo dejando casa sin techo machacando con un catu catu pecu machu hay muchísima gente en este mundo que no está pendiente de las vías de sus youtubers favoritos los dejaron de ver porque se les presentó así la vida por temas de estudios de trabajo y bueno le perdieron rastros a x youtubers alguien que tiene este recuerdo de matías candia después al ver este pejota está todo hasta los huevos improvisando en una plaza y bueno le va a impactar un poquito tiene su sentido que la gente se sorprenda o incluso porque bueno el chabón es como que en su época es como que su yo del pasado descansaría a su versión actual que anda loco todo piola todo tranquilo se reprogramó la fecha de la harfes 2 pero saben que pero saben que mientras ustedes lo bardean el loco agota shows yo te banco seguile metiendo seguile metiendo quiero una colaboración entre tu yugen y los swagger boys con este tweet vamos a abrir el gran debate de este vídeo matías candia nos está troleando todos está fingiendo toda una vida una vida totalmente artificial exclusivamente para salir dentro de un futuro y decir que simplemente era una joda o es realmente un nuevo mutante por ejemplo messi opinó esto así que si messi opinó vos también vas a opinar vas a ir a mi instagram y vas a mandar un mensaje diciendo tu punto de vista tu opinión y yo lo voy a leer en conclusión déjenlo en paz no le hacen mal a nadie pero ya está déjenlo en paz déjenlo en paz muere mutante johnny ya basta eso no está bien pero mamá solo estoy jugando a los buenos y a los mutantes pero estoy segura de que a ese caballero no le agrada que lo llames mutante espero que haya gustado este vídeo re de mierda pero mierda mierda pura dale like por favor dale si le das like te lo voy a agradecer muchísimo suscríbete si no estás suscrito que aprovecha aprovecha que todavía sigue siendo gratis así que sin más nos veremos en un próximo vídeo muchas gracias poder chau